¿La familia? ¿Ustedes cómo saben qué es la familia? ¿Ustedes saben? Claro. ¿Este es él? ¿Y esta? ¿Y este? ¡El hijo y el hijo! ¡Ay, los dos niños! Sí, la familia. ¿Él también me ha pasado? ¿Qué es la familia? ¡Azológico! ¡Azológico! ¡Lógico! ¡Lógico! ¡Aven animales! ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles? ¿Un topo? ¿Un gato? ¿Cómo hace un gato? ¡Una serpiente! ¡Una serpiente! ¡Una pita de gato! ¡Una pita de gato! ¡Una pita de gato! ¡Una pita de gato! Bueno, vamos a ver. ¡Mierda no scriptures! ¡Mierda!